bueno hoy toca recordar uno de los sencillos más interesantes del álbum standing on the shoulder of giants hay algunos discos compactos sencillos que son interesantes por ejemplo éste que es transparente solamente dejaron la información necesaria aquí en la placa de donde está guardada la información digital pero el resto es transparente pocas veces he visto discos de este tipo la canción es sunday morning cold es una hermosa canción cantada por noel galaguer la siguiente también cario sol y full on la verdad no me acuerdo de ella pero no importa es un momento para retomar este sencillo se cumplen 21 años de su lanzamiento y la letra la pueden encontrar ustedes momento momento en el folleto y lo tienen del álbum este sin duda es uno de mis álbumes favoritos porque aquí la banda se quedó sola noel galaguer tuvo que tocar casi todos los instrumentos y ya después este reclutaron a andy bell y que marquer así que si ustedes pueden escuchar digamos a solas a los hermanos galaguer es este álbum standing on the shoulder of giants sigamos celebrando la buena música los buenos sencillos las buenas canciones no importa que no sea el 30 aniversario o el 40 aniversario 21 todavía es muy joven esta canción y se escucha como tal como si fuera esa primera vez soy nil eduardo romero muchas gracias muchas gracias por estar aquí y seguimos en contacto les mando un fuerte abrazo tengo la cámara en mano así que les voy a mandar solamente mi abrazo apretado un gordo ya lo saben y nos estamos viendo en un próximo vídeo de aniversario de lo que sea de lo que se nos ocurra les mando un fuerte abrazo se cuidan hasta pronto chao noel galaguer